¿Cómo convertir una imagen de texto a Word? Si tienes que transcribir algún documento de algún libro, periódico, artículo o bien simplemente tienes un documento como imagen y quieres evitar la captura de este, continúa viendo este video. ¿Cómo convertir una imagen de texto a Word? ¿Cómo convertir una fotografía a un documento y generarlo como pdf? Voy a dejar el link de descarga de esta aplicación en la descripción de este video y bueno, lo que vamos a realizar, vamos a brincar en esta sección lo que es el anuncio y posteriormente voy a dar clic en la camarita y bueno, vamos a tomar una fotografía a lo que es el artículo. ¿Listo? La aplicación selecciona lo que es el área de texto, aquí de todos modos lo podemos ajustar. De tal manera, finalizamos. Y nuevamente damos en la palomita para finalizar. Ya tenemos el documento en pdf y posteriormente lo que vamos a realizar es llevar este archivo a nuestro equipo PC o a nuestra laptop para poder convertir esta imagen a texto. Bien, una vez que tengamos el documento en el equipo de cómputo en mi caso yo lo tengo alojado en la carpeta de descargas vamos a entrar a lo que es la página web que es onlineosr.net Esta página nos va a ayudar a poder convertir una imagen de tipo texto a un formato de Word para que sea un texto editable. Y esto consiste únicamente en tres pasos y las imágenes que tú puedes subir deben de ser en un formato jpg, bmp o gif. Ok, en su defecto pues también un archivo pdf. Y como primer paso nos está indicando que seleccionemos el archivo en donde se encuentra alojado. Este archivo no debe de pesar máximo de 15 megabytes para poderlo convertir. Vamos a poner seleccionar el archivo y bueno, quedamos que el documento lo tengo en descargas. Seleccionamos el documento que deseo convertir. Indicamos abrir y hace el proceso de subida. En el paso 2 vamos a indicar el idioma en el que está escrito el documento. En mi caso es español. Posteriormente lo que vamos a hacer es seleccionar el tipo de salida. En este caso que es un documento de Word, que es una extensión .docs. O bien, también tenemos como opción lo que es para un archivo de Excel. Seleccionamos un documento de Word y como tercer paso vamos a convertirlo. Y listo chicos. Podemos observar que en la parte inferior nos está dando lo que es el texto extraído sin formato, es decir, el puro texto simple. Desde aquí nosotros podemos copiar y pegar y al mismo tiempo nos está dando el archivo de Word. Si ya lo descargamos, vamos a poder ver el texto editable dentro de un documento de Word. Lo vamos a abrir. Y como podemos ver, aquí tenemos ya el texto extraído de la imagen. Incluso también nos coloca las imágenes. Y bueno, pues vamos eliminando las imágenes que haya traído dentro del documento de Word. Y bueno, pues posteriormente ya puedes aplicar negrita, cursiva, tamaño, tipo de letra. ¿Ok? Bueno chicos, pues por mi parte es todo. Espero te haya gustado este tutorial. Dale me gusta a este video, comparte este contenido con tus amigos. Y lo más importante, si aún no estás suscrito a este canal, te invito a que te suscribas dando un clic en el logotipo. Nos vemos y hasta el próximo video.